Buenas noches amigos televidentes, el pasado domingo primero de julio fue la acción más importante de la democracia que vive el país, bien en el cual la sociedad decidió salir de sus casas y emitir el voto para elegir nuestros futuros dirigentes políticos. La participación del 65% de los jaliscienses refleja el más alto porcentaje de los votantes en la historia, más alto aún que la media nacional, lo que nos hace reflexionar que hoy los jaliscienses estamos decididos a ser parte activa de la construcción de nuestro estado. Los jóvenes quienes emitieron el voto por primera vez fueron un factor importante, ellos están preparados y cuentan con mayores herramientas de información, lo cual les exige una mayor participación en las decisiones. Hoy la sociedad que salió a emitir el voto también será la que aparecerá para exigir que los compromisos se cumplan, la que espera que se den los espacios para generar la riqueza del estado, la que demandará la transparencia en toda decisión, la que pida que las gestiones políticas beneficien al estado. La responsabilidad de construir un estado y un país competitivo será no sólo de los políticos, sino de las organizaciones intermedias, como es el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de las asociaciones, de los empresarios, de los ciudadanos activos. La democracia es la decisión de todos, según la Real Academia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Democracia es participar en las decisiones del Estado, todos. Muchas gracias.